muy buenas bienvenidos a un nuevo vídeo hoy os traigo un toy muy muy fresco fresco mola fresco mola o no mola bien nos traigo un toy que es un skate eléctrico dentro del segmento de los patinetes con tabla de cuatro ruedas existen tres modelos muy claros y muy diferenciados esos tres modelos son el cruiser que es el más pequeño de la familia el patinete pequeñito muy portable y aquí lo tenéis pues tenemos el skate que es el que todos conocemos el que existe toda la vida que es un tamaño medio muy fácil de transportar y muy cómodo muy ligero muy bonito aquí lo tenéis y luego tenemos el nombre que es el más grande que realmente es el más difícil de transportar y sobre todo cuando son eléctricos con el tema de las baterías y los ejes que pesan mucho pues es el más voluminoso pero aquí lo tenéis los he visto el patinete que os traigo hoy es un patinete muy característico es una empresa que lleva muchos años en el mercado y la verdad que empezaron en kickstarter en 2017 consiguieron sacar el patinete de la empresa hacia adelante y a día de hoy hombre es alemana que fabrica un producto muy premium y que funciona muy muy bien y yo os voy a hablar desde una perspectiva de alguien que hace dos años que tiene el patinete que lo ha utilizado y que sé que funciona muy bien y el patinete que os traigo hoy es el melo aquí tenéis como veis está muy usado porque este patinete se le ha dado mucha caña durante dos años es una tabla que nos ha proporcionado melo dentro de la marca melo podéis comprar sólo el motor y la batería o también la tabla pero bueno eso ya os lo explico luego eso ya os lo explico luego como veis es muy bonito de mucha calidad muy bien terminado mirar qué ruedas que tiene el melo característica principal del melo lo que más me gusta y lo que lo hace tan especial y es esto de aquí la batería es una batería extraíble y con esta batería podéis volar podéis subir a un avión sin ningún tipo de problema sacando la batería subir la tabla por un lado de la batería dentro de la mochila y no os pondrá ningún problema y os lo garantizo que he volado varias veces con él porque me gusta esta batería hoy en día hay varias marcas que tienen patinetes eléctricos que se puede extraer la batería pero en ningún caso es tan fácil como esto porque aquí esta batería básicamente es como un bateripack pues tenéis una pestaña hacéis así y aquí tenéis la batería esto ahora mismo es un skate normal y corriente no tiene batería y esto pasa por un aeropuerto sin ningún tipo de problemas y aparte que es bastante ligero o sea que fantástico súper pequeña también pesa muy poco sacáis la batería y la podéis cargar fuera del patinete esto lo podéis dejar en el garaje de vuestra casa o subís esto lo enchufáis lo cargáis cuando bajáis lo volvéis a poner y punto no tenéis ni siquiera que ir con el patinete encima para cargarlo o sea que esto es perfecto aparte de esto aquí en la zona de aquí tenéis una de estas pestañas es para cargar y la otra os sirve como bateripack enchufáis vuestro cable del móvil y podéis cargar el móvil o la cámara cualquier cosa que queráis y podéis cargar el móvil si no me equivoco depende del móvil que tengáis pero como mínimo cinco o seis veces sin problema otra cosa muy guapa de este patinete que me gusta muchísimo es el control remoto porque porque si os fijáis en esta zona de aquí es totalmente adherente a la mano y es muy fácil de acelerar y funciona tal que así aceleras y hacia abajo frenas y así que a primera vista no parece tan fácil o se ve incómodo realmente cuando lo usas súper fácil puedes mantener la velocidad que tú quieras y un control de la vela de la velocidad de la velocidad muy bueno porque el tacto es increíble funciona muy 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 bien la frenada es de otro nivel o sea realmente la frenada hay que tener mucho cuidado porque esto frena de verdad y va muy bien porque cuando vas muy rápido y quieres parar este te para otra cosa que lo hace muy interesante comprar sólo la parte del motor y de la batería os venden las ruedas el controlador la batería y el mando y lo podéis instalar en cualquier tabla que tengáis en vuestra casa no es necesario usar la tabla de melo y eso qué ventaja tiene pues que podéis tener un patinete eléctrico que podéis tener un patinete eléctrico en un skate en un cruiser en un longboard y donde vosotros queráis porque no dependéis de la tabla sí que es verdad que hay tablas muy buenas pero es imposible que podáis hacer algo así y esto es una ventaja porque pues porque si se rompe la tabla pues sacáis esto compráis una tabla nueva se lo ponéis y punto ahora hablaremos de los aspectos técnicos de esta tabla y os voy a contar qué nos dice melo sobre su motor su batería sus capacidades sus velocidades y todo el rollo este un poco de pres hombros y la verdad que con esto no podría entrenar porque pesa muy poco como os he dicho está fabricado en alemania es water pro esto es importante cuando llueve pero igualmente también os digo que no recomiendo ir con ningún tipo de patinetes de estos cuando llueve o sea esto no es una buena idea porque esto patina muchísimo aunque no le pase nada si se moja os podéis pegar una castaña espectacular así que cuando llueve mejor con otro transporte su batería aseguran 15 hasta 40 kilómetros depende del modo de conducción que lleve también tenéis que saber que las baterías todo el patinete completo son dos años de garantía pero las baterías tienen un año de garantía y eso pasa en cualquier producto con baterías los motores que tiene el melo son una pasada pensar que puedes llegar a 40 kilómetros por hora con el cacharro este que para las ruedas que tiene la sensación que tiene contra el suelo esto no tiene suspensión es muchísimo es demasiado salir a 40 es arriesgarte a pegarte una leche de campeonato y la aceleración es de otro planeta tenemos cuatro modos de conducción el primer modo es el rookie que la verdad que va muy despacito y es perfecto para aprender si os compras una tabla de estas de modelo melo el modo rookie los haréis el primer segundo día que es el momento que aprendes a subirte a mantenerte en pie acelerar a frenar y es perfecto porque no os va a llevar a velocidades increíbles y podréis controlar la tabla que es lo que se interesa el primer día luego tenemos el modo eco el modo eco yo lo utilizo mucho y es porque la autonomía de la batería dura muchísimo y depende de dónde estáis o si tenéis que hacer un trayecto largo si os interesa reservar batería os ponéis el modo eco os lleva no vais a gran velocidad pero os subís a la tabla y os va llevando poco a poco al destino que queréis llegar y podéis hacer una distancia mucho mayor y eso está de puta madre bien entramos en el modo pro aquí entran las cosas serias toda la potencia que tienen los motores las vais a tener aquí en vuestra mano y aquí sí que tenéis que vigilar porque el modo pro sí que es una auténtica pasada y hasta que no controles el modo eco ni si os ocurra poner el modo pro porque os vais a caer os podéis hacer daño porque tiene mucha potencia muchísima potencia es una pasada y luego tenéis un modo que es curioso yo no lo uso nunca que es el endless que ese modo es simplemente que te acompaña cuando tú empujas la tabla tú empujas la tabla le das gas y se mantiene a la velocidad que tú le puedes dar con el pie entonces cuando en un patinete normal en un skate o en un longboard le das cinco patadas en este patinete dándole una pues os lleva mucho más lejos porque los motores te dan un apoyo y esto sirve cuando os queda muy poca batería y necesitas desplazaros para no llevarlo en la mano o para no estar empujando con sólo con el pie pues os da un apoyo y está muy bien yo como os digo no lo uso nunca porque siempre estoy pendiente de la batería intento siempre tener batería para ir rápido que es para lo que yo lo tengo es un toy para mí es un juguete no lo uso como medio de transporte normalmente a no ser que viaje y para moverte en una ciudad coges un avión y te puedes desplazar de forma ágil dentro de una ciudad extranjera que no conoces el sitio que no sé qué que tal que pueda que puedo que me estoy ligando bueno eso que os he dicho que va muy bien que para viajar a mí es la solución es el único patinete que me puedo llevar y me encanta y es cojonudo y aquí tenéis el cargador es un cargador normal pequeñito bastante portátil los cables son muy largos que siempre siempre se agradece a veces el enchufe está lejos y es azul es el color de la marca y han querido pues hacer el cargador azul bonito os gusta que tal pues nada espero que os haya gustado el patinete este señor melo la verdad que yo estoy muy contento con él os lo dice alguien que no ha usado durante mucho tiempo que he viajado con él y que he disfrutado con él así que muy buen patinete nos vemos en el siguiente vídeo os voy a traer más patinetes sayonara baby sayonara baby